Buen día, el tema del que les platicaremos hoy es el uso de rúbricas basadas en competencias utilizando el sistema de gestión informático de clínicas odontológicas educativas. La evaluación objetiva de las prácticas clínicas odontológicas es un reto, por ello en la Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de Odontología se implementó el uso del DOPS como una herramienta para la evaluación de los estudiantes, sin embargo se ocupa mayor especificidad para evaluar los aspectos prácticos de cada asignatura. Así que cada docente agregó estos aspectos específicos de la asignatura ponderándolos según su importancia para una evaluación objetiva y práctica del estudiante. Las asignaturas que participaron en esta iniciativa son del bloque de prácticas clínicas odontológicas. Esta implementación también permite dar una mejor retroalimentación de los aspectos que necesita mejorar el estudiante. Esta rúbrica se carga en el sistema informático de gestión clínica universitaria para ser utilizado de forma automática y sistemática implementándose la evaluación junto con el estudiante, quien recibe su retroalimentación inmediata y es actor en todo momento de su propia evaluación. Métodos. Entre los recursos utilizados se encuentran la evaluación DOPS y el sistema informático SMILE, así como la experiencia pedagógica clínica de los docentes. El proceso de implementación educativa se dio por dos vías. Uno, introducir algunas rúbricas ponderadas, las cuales fueron elaboradas considerando las diferentes habilidades necesarias para realizar los principales procedimientos odontológicos. Y dos, la utilización del Direct Observation of Procedural Skills, DOPS. Este método de evaluación de prácticas clínicas está validado internacionalmente y es de mucha utilidad al evaluar también los aspectos de comportamiento clínico del estudiante. Resultados. Al aplicar una encuesta a los docentes en el año 2022 con la pregunta, como docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de odontología, área de prácticas clínicas, ¿cuál es su preferencia para realizar una evaluación más objetiva? Habían dos respuestas posibles mediante una rúbrica estandarizada en el sistema SMILE y según criterio del docente. Las respuestas están divididas en un 50%. Esta pregunta fue realizada utilizando Google Forums al 100% de los docentes de prácticas clínicas odontológicas. Las respuestas divididas nos sorprenden ya que sabemos que hay reticencia al cambio de una forma de evaluar conservadora existente en nuestro país en el área de la odontología desde mediados del siglo XX a esta nueva forma de evaluar basada en competencias utilizando herramientas pedagógicas y tecnológicas probadas. Entonces, por eso es que decimos que no hay para nosotros ninguna sorpresa en los resultados. Nuestra conclusión es que hay que trabajar más en mostrar la utilidad, importancia y valor de esta herramienta de evaluación tan objetiva y en la que nuestro estudiante participa de forma activa. Ha sido un gusto compartir con ustedes nuestra herramienta de evaluación. Esperamos seguir desarrollando este tema en el futuro y les deseo muchos éxitos en sus emprendimientos. Feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!